Hola de nuevo preciosos yo soy Lidia y bienvenidos a LeviCraftWeb Bien preciosos pues va a ser un vídeo bastante cortito simplemente me paso por aquí bueno para daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todo este fin de semana en la convención internacional de scrapbooking y Miss Media ha sido todo un éxito de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí apoyándonos yo como veis bueno pues realicé este precioso álbum este así fue como quedó vale el que estuve haciendo en directo con todas vosotras tenéis todos los vídeos tanto el de este álbum vale que fue el que yo realicé como todos los vídeos de mis compañeras en la plataforma de mega manualidades en facebook vale y también voy a estar compartiendo todos los proyectos en mi página de facebook para que podáis ver todos los directos de mis compañeras y bueno pues que deciros que para mí ha sido una oportunidad increíble desde aquí millones de gracias de nuevo a Elena de Cora Project por haberme dado esta oportunidad y miles y miles y miles de gracias a Mega Manualidades por haber podido estar con vosotros este sábado para mí fue increíble ya sabéis que yo nunca había realizado ningún directo vale o sea ningún taller online y bueno pues fue una experiencia maravillosa os reconozco que al principio entré un poquito nerviosa pero bueno luego poco a poco pues fue fluyendo la cosa y la verdad que súper bien me gustó me gustó bastante hacer este tipo de talleres así en directo online así que no sé quién sabe lo mismo por aquí alguna vez en el canal os traigo alguno y por último quería dar infinidades de gracias de verdad a Vidalina y a todas mis compañeras por el apoyo por el recibimiento que me han dado me he sentido súper arropada, súper apoyada por todas ellas he aprendido de verdad infinidades de cosas y bueno pues en esta página de verdad tenéis un montón de tutoriales gratuitos hemos estado todas, todas, todas haciendo unos proyectazos increíbles que los tenéis totalmente gratis, que los podéis ver, no tiene ningún costo y bueno yo de verdad me he quedado alucinada con la forma de trabajar que tienen ellas que es muy distinta a la forma que tenemos de trabajar aquí en España he podido aprender muchísimas técnicas, muchísimos materiales que yo por ejemplo en mi caso desconocía totalmente y bueno en base a verlas a ellas he aprendido infinidades de cosas de verdad para todas las que queráis aprender Scrap y Miss Media o sea son unos tutoriales maravillosos maravillosos de verdad y totalmente gratuitos que los podéis ver cuando queráis podéis ir siguiendo el paso a paso todo súper bien explicado trabajando todo con muchísima limpieza, cuidado, detalle bueno la verdad que me quedé fascinada, de verdad os lo prometo pues también os quería dar las gracias a todos vosotros porque sin el apoyo de todos vosotros todo esto no hubiera sido posible esta convención, esta primera convención internacional no hubiera sido posible sin vuestro apoyo muchísimas gracias a todas las que estuvisteis ahí en ese directo comentando, apoyando, dando el like, compartiendo todos nuestros proyectos de verdad miles y miles de gracias sé que estuvisteis muchísima gente tanto de España, de Perú, de Colombia y desde aquí miles y miles de gracias a todas vosotras también os quería decir que ya hemos llegado a los 2000 preciosos en Youtube que todavía no me lo puedo creer que ya seamos 2000 preciosos y bueno pues como toca ya sabéis que voy a planear un sorteo seguramente, bueno voy a intentar que en esta semana esté ya subido lo que va a ser el sorteo y como vi que os gustó mucho el sorteo pasado que realicé por Instagram voy a intentar que bueno, que quede igual de cookie o más bonito que el sorteo que hice por Instagram así que bueno, estaros muy atentos durante esta semana voy a intentar que salgan esta semana porque bueno, con todo esto imaginaros, estoy hasta arriba he estado hasta arriba ni siquiera he tenido tiempo para poder grabar preciosos y bueno, pues estaros muy atentos porque en breve os enseñaré todas las cositas que van a entrar en el sorteo y que vais a poder participar y bueno, de nuevo, preciosos, miles y miles de gracias si te ha gustado el vídeo dale un fuerte like y suscríbete al canal para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo, preciosos adiós